La naturaleza en Navarra tiene, desde mi punto de vista, dos elementos muy destacados. En un primer lugar, que en un terreno no muy grande, porque Navarra al final es una comunidad pequeña, hay una diversidad absolutamente increíble de paisajes, desde el verde atlántico hasta la montaña, pasando por paisajes más mediterráneos, en una distancia muy pequeña de lugar. Y luego, por otro lado, que es una naturaleza que ofrece atractivo todo el año. No solo es una naturaleza de verano, no es una naturaleza de invierno. Los colores de la primavera son espectaculares, lo son en otoño, el verano los paisajes son fabulosos y en invierno ofrecen mil cosas, desde la nieve del Pirineo pasando también por los paisajes del sur.